Hola, ¿qué tal? Yo soy Marichely Romero, numeróloga, y me da mucho gusto saludarlos en este su programa Frequency, como todos los miércoles, a partir de las 4.30 de la tarde en YouTube y Facebook de Grupo Bunker. Y el día de hoy, estoy muy contenta, tenemos un programa especial, tenemos un programa de película, de acción, de amor, por supuesto, de muchísimo amor, y nos acompañan los charros de Jalisco, pero no son los del béisbol. Che Jenny tiene una cápsula con ellos, gracias a que Gary fue a un evento la semana pasada, y nos conectó con ellos para que vinieran el día de hoy a platicarnos de un evento que tienen el 14 de febrero. Bueno, platicaremos de teatro, por supuesto, estamos de fiesta por los Óscares este fin de semana, y hablaré el tema de cómo se oigan el amor de acuerdo a la numerología. Esténse muy pendientes, porque comenzamos en este su programa. Y Charlie, ¡acción! Bienvenidos a su programa Frequency en esta semana especial. Yo soy Marichely Romero, numeróloga, y bueno, es una semana en donde el amor y la amistad va a estar por todos lados, y también se vio de manera muy profunda en este fin de semana que fueron los Óscars. Gracias a Dios estamos en un momento de despertar de conciencia, y también se ve de una forma muy singular quienes lo pueden detectar así. Vimos a un Fernando Luján homenajeado en Hollywood, otorgándole ese reconocimiento por la época de oro que él estuvo invirtiendo mucho tiempo de su vida en el cine mexicano. También vimos unos Óscars con mucha inclusión, con un momento muy emotivo, en donde cantan personas de diferentes razas, de diferentes géneros, y con capacidades diferentes también. No sé si pudieron también notar la forma en que, evidentemente todo el mundo lo notó, Joaquín Phoenix pudo dar un elocuente agradecimiento a las segundas oportunidades, a la forma de cómo seres humanos nos podemos reivindicar y podemos renacer, resurgir y vivir con la frescura del momento presente. Recordando a su hermano y dando un mensaje de empatía y de conexión con los demás. Entonces, además de que tuvimos por primera vez y de forma muy histórica dos eventos. Un chico con síndrome de Down presentando un premio con su amigo a un lado que parecía y que todo el mundo lo criticaba porque estaba impaciente. En realidad él es impaciente y es normal y no hay que tomarlo a mal. Y también la parte histórica que fue una sorpresa y no soy crítica de cine, pero el premio a mejor película en reconocimiento internacional por doble partida para la película de Parásitos. Impresionante. Es un buen momento para que vayan a verla y puedan ustedes también tener un juicio. Hollywood y el mundo en general está evolucionando y estamos siendo cada día más compasivos y cada día más conectados con los otros. Y no puede ser de otra manera. Este programa va a estar dedicado a cómo soy en el amor de acuerdo a la numerología. Entonces, ¿qué número hay que tener en cuenta para considerar la información? El día que nacemos nos otorga una esencia, un 100% de la esencia de forma dual, tanto la parte como de luz, como de sombra, o quienes le llaman la parte positiva o con la parte negativa. Por ejemplo, si tú naciste en un día 10, lo reduces a un solo dígito sumando 1 más 0 y es 1. Si naciste en un día 19, sumas el 1 más el 9, es un 10, lo reducimos a un solo dígito y es un 1. Entonces, para las personas que nacieron con un 1, con un 10 o con un 19, la vibración es 1. Y si tú tienes a alguien cercanamente a ti que estás enamorado, que es tu quedante, que es tu amigo, que es tu hermano, que es tu primo, que lo quieres, tienes que entender que los 1 son sumamente independientes, son personas autónomas con una dosis de liderazgo natural que terminamos haciendo lo que ellos quieren, ellos terminan negociando de una forma magistral para imponer sus ideas, porque ¿sabes algo? Ellos saben qué es lo que quieren, saben hacia dónde van. Y entonces marcan la pauta de los grupos en los que ellos se encuentran. Si tú estás enamorado de una persona que tiene esta energía, tienes que saber que los WhatsApp son muy directos, ¿dónde estás? ¿qué quieres? ¿ya desayunaste? ¿qué comiste? ¿cuándo nos vemos? No esperes como tanto a velocidad, a menos de que sea de febrero o sea de noviembre, que le importe mucho el tema de la pareja, porque los unos tienden a ser así, necesitan ese espacio para brillar, para crecer. ¿Qué pasa con los dos? ¿Quiénes podrían estar considerados en esta vibración? ¿Quiénes nacieron en un día 2, en un día 20 y en un día 29? Bueno, en un día 11 también se considera número 2. ¿Qué sucede con ellos? ¿Son románticos? ¿Son carismáticos? ¿Son los que se llevan bien con todos? ¿Esperan mucho de la pareja? Porque también dan mucho, pero son muy emocionales. Entonces hay que tomar en cuenta que la parte no tan agradable o positiva del 2 es que puede generar apego en las relaciones y sufrir demasiado o aguantar demasiado en una relación que no le guste o que no esté tan contento por el miedo a. Hay que trabajar mucho en su autoestima y el 1, hay que trabajar mucho en el tema de no sentirse tan autosuficiente que termina asignándose roles de la relación que no le corresponden. El 2, necesita aprender a comunicarse y a expresarse para evitar sufrir por las emociones que pueden llegar a ser muchas y de diversas maneras. Son muy buenos para permitir crecer a la pareja en sus entornos y en general a todos los demás porque lo que tienen los dos es que sacan a relucir la mejor versión que tienen las personas de ellos mismos. Nos pasamos de manera rápida a la vibración número 3 que son los que nacieron en un día 3, en un día 12 o en un día 30. Los redes son solo dígitos y la vibración 3 son encantadores, son creativos, el arte, la escena, la parte artística es lo suyo. Son muy buenos amigos, de hecho tienen muchos amigos y no se tomen a título personal si llegan tarde a un lugar porque tienden a llenar la agenda. Siempre tienen compromisos, siempre están buscando eventos, siempre están buscando llenar esos huecos para compartir con los demás. Son muy buenos para tener dinero, entonces una pareja 3 va a ser una persona muy buena proveedora y también tiene esa capacidad de poder expresarse de manera muy importante en la relación. Es muy creativo en ese sentido, los unos son muy intelectuales y son muy directos en el tema sexual que les importa mucho, los dos son más emocionales, necesitan el romance y los 3 son creativos en la cama también, son creativos en la forma de comunicarse y son elocuentes y llaman la atención sin quererlo. Entonces, ¿qué puede pasar con los 3? Que pueden generar relaciones que llegan a ser un poco celosas o posesivas. ¿Por qué? Porque brillan de manera natural, porque son muy saludadores, gritones, encantadores, todo el mundo los quiere ver ver y los quiere tener en sus fiestas. Los 4. ¿De qué manera aman los 4? Los 4 aman de una manera en la que creen que la relación son para siempre y sabemos que nada es para siempre, pero los 4 sí lo piensan así. Los 4 ya se vieron poniendo la casa, poniéndote el coche, comprando los perros, o sea, ya se armaron un plan porque son de estructura. Ellos son muy buenos para poder trabajar con la pareja. Ellos se involucran demasiado en los proyectos que tienen las personas con las que conviven, les ayudan a crecer, son muy disciplinados y necesitan pasar más tiempo de calidad para ellos mismos porque tienden a comprometerse demasiado, a pasar mucho más tiempo en el trabajo. Entonces, si tú tienes una pareja que es 4 en esencia, entiende que el trabajo es parte de su vida y hay que acompañarlo a trabajar si es posible o permitirle que él vaya a trabajar y cuando regrese tenerle ya listo una cena, tenerle listo ya un momento de esparcimiento y empezar como a invitarlo de manera muy sutil a que se relaje porque tiende a ser demasiado exigente. Los 5. ¿Quiénes pueden estar en esta vibración del 5? El 5 natural, el que viene de un 14 y el que viene de un 23. Son de movimiento, no les gusta la rutina. Entonces, como pareja o como amores, debieras entender que son a veces inestables o cambiantes en sus estados de ánimo, pero también con una gran capacidad de flexibilizar. Si tú le puedes decir, oye, tengo un plan ahora con amigos, puede entender. Si es que quiere, ellos tienen la gran capacidad de mover y flexibilizar el pensamiento. Son multidisciplinarios. Ellos de verdad hacen muchas cosas al mismo tiempo y generalmente podría gustarles el deporte o las cosas al aire libre. Les fascina el tema sensual, erótico. Les fascina el tema de las bebidas espirituosas y los momentos efervescentes. Entonces, el 5 hay que tener eso en cuenta, que si se puede enojar, puede ser de una como la espuma, sube rapidísimo y baja. Si estás interesado en seguir conociendo la vibración de cómo soy en el amor, de acuerdo a la numerología, continúa con nosotros. Si te interesa esta información, si te hace sentido, reacciona, comenta y comparte para que llegue a muchas más personas. Continuamos. ¡Gracias! 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 Continuamos en su programa Frecuencia y de cómo soy en el amor de acuerdo a la numerología. Estamos considerando el día de nacimiento y continuamos con la vibración número 6 que se considera para las personas que nacieron en un 6, en un 15 o en un 24. Esta vibración es la vibración ideal para quien busca a un amante que esté muy conectado con el placer sexual. Son muy sexy, son muy sensuales desde la parte visual hasta la parte energética. También les importa muchísimo el encuentro con la familia. Si vas a querer a un 6, tienes que saber que hay que querer también a todas las personas que tiene a su alrededor porque tiende a hacer a los amigos familia también y para ellos es muy importante que la pareja esté muy relacionada con los temas emocionales importante para ellos. Entonces, el 6 te va a escuchar, te va a complacer, te va a intentar seducir de todas las formas posibles que tiene a su alcance, incluyendo la comida, incluyendo la comida. Entonces, si identificas que tienes un 6 cerca, relaciona esta cualidad que ellos tienen. El problema de los 6 es que tiende a resolver problemas que no le competen y de repente involucrarse en procesos de aprendizaje que son de otros o sufrir demasiado por querer resolver situaciones que no están a su alcance. Esa es una situación muy propia de los 6, en todo lo general son emocionales, son sexys, son muy encantadores. La vibración 7 es muy especial porque tiene que ver para las personas que nacieron en un día 7 natural, en un 16 o en un 25. Son indescifrables, son analíticos, son profundamente intuitivos y son como artistas y autistas. Si tú estás enamorado de un 7 o tienes una conexión emocional con alguien que esté con un 7, tienes que saber que va a amar de maneras profundas, que va a amar íntimamente. En la parte sexual es muy reservado, las maneras y demostraciones de cariño son muy en la parte privada. No creas que son como los 6, cantadores, abrazones, besucones. No, 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 los 7 son mucho más reservados y muy a su pesar incluso. Ellos realmente tienen una manera contenida de ser, pero en la intimidad guardan todo eso que tienen para amar. De las formas que quieren desentrañar los misterios más profundos de tu alma. De esa manera profunda ama un 7. El 7 es artístico, el 7 puede escribirte una carta, puede escribir poesía, puede pintarte un libro, puede hacer algo muy especial para ti y puede enamorarte de formas muy diferentes. ¿Qué sucede con ellos? Que pueden sufrir más por lo que imaginan que por lo que realmente sucede y necesitan espacios para recargarse. Tienes que saber que el 7 debe de tener un lugar como un ritual, un santuario, un lugar privado en el que solamente ellos tienen cabida para poder expresar esa parte artística que tienen o esa parte de meditación que tanto les pide su ser. Enamorarse de un 7 es divino y es encantador, pero estas características hay que tomar en cuenta para no sufrir. La vibración 8, ¿qué sucede con los 8? Viene de un 8, de un 17 y de un 26. En particular esta vibración es muy diferente si hay un 8, si es un 17 y un 26, porque los 8 son más tajantes, más directos, más autoritarios. Dicen las cosas de una forma que a veces a las demás personas no nos encanta, no nos gusta, no necesitan trabajar en endulzar el oído. Los 17 son completamente administrativos, son muy proveedores, son muy independientes. Si estás enamorado de un 17, tienes que darle su espacio para que se vaya a trabajar, para que vaya con los amigos, para que tenga proyectos, porque ellos manejan ese tema. Los que son 26 son mucho más emocionales que el resto de las dos vibraciones anteriores. Para ellos es muy importante tener equilibrado el tema emocional y son impresionables o le admiran a las personas que han crecido, que han hecho, que han generado. Ellos son grandes proveedores, aman de unas formas distintas, llevándote chocolates y comprándote cosas, llevando cosas por ti. La manera en que ellos quieren tiene que ver con la parte muy material, con la parte muy estructurada de darte, de proveerte, de contenerte. ¿Qué puede ser para los 8 que pueden de repente ser muy demandantes y pueden exigir cosas? Entonces, enamorarse de un 8 es muy bueno, por esa parte que te puedes sentirte muy protegida, pero luego se puede sobreproteger. ¿Qué pasa con los 9? La vibración 9 viene de un 9 natural, de un 18 o de un 27. Los 9 son maravillosos para querer, para amar. Son de los que se quitan el suéter si tienes frío, te dan su comida, quieren que todo resolverte, pero se pueden exigir a ellos demasiado, tanto que pueden incluso padecer el tema del amor por dar más allá de los niveles establecidos o de los límites. Y se sienten después que no reciben demasiado y que pueden como vivir el amor con esa palabra de sacrificio, como de es que no puedo hacerlo porque soy la mamá, es que no puedo hacerlo porque es mi rol de esposa, es que no. Y entonces se limitan demasiado, hay que quitarles ese miedo, hay que dar y recibir, hay que darles esa contención y ese cariño que los 9 necesitan tanto. Y que también trabajen en quitarse tanto ellos el peso de que tiene que ser perfecto todo, sus relaciones, su forma de ser, sus maneras de trabajar, etc. El amor al segundo 9 también es divino, pero son demasiado exigentes con ellos mismos y con los demás, hay que liberarlos de eso también. Estas son las vibraciones de cómo soy en el amor, de acuerdo a la numerología, espero que la pasen de maravilla. En todo este mes del amor y la amistad que está todo esto de manera mágica, hay que evitar ser grinch de esta época porque en realidad el amor es lo único que sana. Y aprovechando la semana de los Óscares, hay una frase que me encanta de Guillermo del Toro que dice Amor basado en esperanza de cambio es tortura. Él habló de esta frase en su Masterclass la última vez que vino cuando recibió el reconocimiento de los Óscares porque habló de cómo es que una mujer terrestre se enamoró de un dios anfibio que se comió un gato. Y dice, él se comió un gato y ella no dejó de amarlo porque ella sabía de su naturaleza. Entonces evitemos intentar cambiar a los demás porque si tú estás enamorado de alguien con la expectativa de querer que sea otra persona, entonces ese amor no va a prosperar. Espero que vayan mucho al teatro, espero que vayan mucho al cine, vayan a ver Parásitos obviamente para que nadie les cuente. Tienen también la oportunidad de ir a GDL Luz que ya comienza. Ayer hizo el arranque oficial para todos los medios y hoy de manera empieza a recibir al resto del público ya esta semana. Que tenemos también de teatro Kame Kame Ha que está este fin de semana también como Amor Pop que es un musical, es de mis favoritos y va a estar en el teatro Ignacio López Tarso. Entonces no tienen pretextos para no pasarla bien, espero que la pasen de maravilla y que por favor vayan también este fin de semana a ver a los Charros de Jalisco. Ellos vienen a platicarnos sobre este evento en el siguiente bloque con Cheyenne. Muchísimas gracias. La información del teatro seguramente ha de haber estado atrás. Charly que es su cumpleaños, que le mando un abrazo muy grande que está atrás de cámaras. Te queremos mucho Charly, gracias por todo lo que haces por nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Soy numeróloga Marichely Romero y estoy todos los miércoles a partir de las 4.30 de la tarde aquí en su programa Frequency de Grupo Bunker. Continuamos. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Frequency. Mi nombre es Cheyenne y los invito a que nos acompañen en una emisión más de este bloque que es lo más relevante acerca de deportes y bienestar. Y bueno, tenemos esta ocasión un tema muy interesante, muy tradicional, muy mexicano. Y para eso trajimos unos invitados muy especiales. Ellos son, él es Charro de Jalisco. Ella también participa y es parte de este deporte de la charrería como Escaramuza. Y es la asociación más, son Charros de Jalisco, la asociación más importante de este gremio en el país. Y nos van a platicar acerca de esta maravillosa cultura que llamamos charrería. Su nombre es Gabriel Sánchez y Valeria Pulido. Bienvenidos sean a su programa. Muchísimas gracias. Gracias por traernos aquí y por darnos difusión a este deporte que para nosotros es tan importante. Así es. Y tan importante para nosotros que lo conozca todo mundo. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad de darles un poquito a conocer lo que es la charrería. Como bien comentas, Charros de Jalisco es la asociación más importante, pero también más antigua de México. Se fundó un 14 de septiembre de 1920, donde se dice fácil 100 años, pero pues conlleva una gran responsabilidad para ahora los jóvenes que estamos por todo lo que lleva y conlleva de vestirse de charro y vestirse de Adelita. Así es. Muy bien. Pues entonces tenemos siete puntos muy importantes a tratar. Yo de lo primero que quiero platicar con ustedes es algo que me llama mucho la atención y un dato muy curioso que yo investigué es acerca de la vestimenta. Ahora sí que como hay una frase que dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ahora sí tú, ustedes me van a contestar en tu caso, por ejemplo, de tu vestuario, ¿quién adoptó primero esta vestimenta? ¿Los charros o los mariachis? Acláranos eso. Mira, definitivamente los charros. Los charros siempre hemos portado el traje tal como es y todo tiene un porqué. Si nos remontamos a épocas desde las haciendas, en los años 900, más o menos en 1900, todos los hacendados portaban el traje de charro adornado muchas veces con plata u oro. ¿Por qué? Porque como tenían que emigrar de un lado a otro y había muchos asaltantes en los caminos, ellos, ¿cómo llevaban el oro o la plata que tenían que ir a comprar víveres o algo? Lo ponían en el traje, en el traje. Entonces, así nace como que se ve adornado. Ya posteriormente, ya el mariachi, pues el mariachi no vestía así. El mariachi vestía con calzón de manta, muchas veces con guarache, otro tipo de vestimenta. Y posteriormente, en la época a lo mejor de los cantantes Pedro Infante, Jorge Negrete, es cuando cambian al traje de charro. Si se fijan, hay similitudes. Pues los botines, los de ellos, pues es tirándole un poquito como charol, el botín de charro no. La botonadura es muy diferente a la de nosotros. Las hechuras, las grecas, la misma calidad de tela que a lo mejor a la vista no se ve, pero sí cambia muchísimo. Pero nos enorgullece porque pues va de la mano el folclor y la charrería. Claro, por supuesto, muy bien. Un dato muy interesante ya aclarado. Así que. Muy bien. ¿Qué significa la especialidad de charro completo? Mira, el charro completo es una modalidad donde un solo charro realiza siete suertes. Cabe señalar y destacar que son diez suertes las que componen toda la charreada. Entonces, la modalidad de charro completo es una sola persona efectúa siete. ¿Cuáles son? La cala de caballo, píales en el lienzo, el coleadero, se jinetea un toro, lo que no se hacen son las laternas ni la jineteada de yegua, pero tiran manganas a pie, manganas a caballo y hacen el paso de la muerte. Eso es lo que conozca un charro completo. Wow, impresionante. Impresionante. Bueno, ¿y cuál ha sido el reto más importante y más significante para ti, Gabriel Sánchez, en este deporte de la charrería? Mira, yo creo que como todo deportista, el ganar o tener un título nacional es importantísimo. Yo a lo largo ya, en lo personal, he pertenecido a charros de Jalisco desde que tengo uso de razón. He pasado por todas las categorías, que se les llama dientes de leche, leche infantil A, infantil B, juvenil y ahora ya como profesional o mayor. Y pues se puede decir que he tenido la oportunidad de ganar en cada una de todas las etapas de la charrería. Y pues eso es lo que, cuando a la vuelta del tiempo dices, oye, ¿sabes qué? Valió la pena el esfuerzo, la dedicación que le puse al deporte, los sacrificios que uno hizo, vale mucho la pena. Eso es lo más significante que se ha hecho. Así es. Bueno, y sabemos que la asociación Charros de Jalisco está a punto de cumplir 100 años, 100 años, que se dicen fácil, pero es toda una vida, muchas vidas, una trayectoria. ¿Y esto qué significa para ustedes? O sea, ¿cómo lo van a festejar aquí en Jalisco? Pues, con bombo y platillo. Difícilmente te digo, una asociación es la primera en el país que lleva 100 años. Sí. Yo siempre lo he dicho, oye, estamos fundados antes que ni las instituciones gubernamentales, ni que los sindicatos. O sea, nosotros como organización, ya como una asociación bien hecha y derecha, tenemos 100 años. Y, pues, con bombo y platillo. Y también algo muy importante, pues, la labor de la mujer al ser compañera y de los charros, pues, también es algo muy importante, como te lo va a platicar aquí ahorita Valeria. Cuéntanos, Valeria. Sí, claro. Y más en este campeonato de festejo hacia la Asociación de Charros de Jalisco, a quien nosotros siempre hemos estado muy agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado. Como dices, tú, son 100 años en los cuales han ayudado a muchísimos equipos, muchísimas vidas han pasado dentro de esta asociación. Y en este campeonato no es una diferencia. Entramos también las mujeres, las escaramuzas. A nivel deportivo son 10 equipos que a nivel nacional tienen el nivel más alto. Entonces, estamos muy agradecidos de todo lo que Charros de Jalisco nos ha dado y el cómo vamos a festejarlos juntos, porque es parte muy importante, que hombre y mujer estamos juntos en este deporte mexicano. Muy bien, perfecto. Y, bueno, platíquenos por qué son las asociaciones con más participación en toda la República. Charros de Jalisco, ¿por qué? Porque, fíjate, a partir del año de 1968, se caracteriza la Asociación de Charros de Jalisco por hacer charreadas todos los domingos del año. Llueve, truene o relampaguee, como vulgarmente se dice, siempre hay charreadas los domingos a las 12 horas. Entonces, pues imagínate la labor de difundir la cultura, nuestro deporte, a lo largo de todos estos años ininterrumpidos. ¡Guau! Teniendo eventos de toda índole, llámese, el domingo había fútbol, los toros y la charrería, siempre, siempre hay estado. Además, somos el equipo que nos dedicamos a hacer charrería. Tenemos una escuela de charrería donde van los niños que no conocen y que no saben nada de la charrería, van con nosotros, tenemos una escuela aproximadamente entre 100 y 120 niños. Entonces, para nosotros es muy gratificante el poder ir inculcando y sembrando ahí esa semillita para que sepan lo que es nuestro. Es el único deporte 100% mexicano. Entonces, imagínate la labor que ha tenido la asociación. Amén de ir y recorrer toda la República Mexicana en los campeonatos, Centro, Sudamérica y gran parte de Europa también. Entonces, sí, imagínate el compromiso que conlleva el ser charro. Muy bien. ¿Y a partir de qué edad pueden practicar, por ejemplo, en el caso de los niños o las niñas, este deporte? Pues prácticamente desde que se puedan montar y parar. Sí, claro. ¿Tres años, cuatro años? Pues sí, deportivamente, de las mujeres son de seis años, de seis años en adelante. Hay distintas categorías, como dijo él, es infantil A, infantil B, dientes de leche, juvenil y libre. Pero para montar, para aprender a hacerlo, realmente, cuando tus papás te den permiso, dos, tres años. Qué bien, qué padre. Bueno, háblennos acerca del reconocimiento que les otorgó la ONU. Mira, la charrería fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto es, fue el reconocimiento que hizo por la UNESCO. Fue una labor titánica porque, como ustedes bien saben, ha tenido en los últimos años un cierto problema las tradiciones, no solamente en México, las tradiciones propias de cada país, por diferentes organismos y personas que no están muy de acuerdo con esto. Entonces, fue un trabajo arduo de muchos años, mucha documentación, porque en la charrería no solamente es el deporte. Conlleva la cultura, arte, muchísimos artesanos que están dentro de la charrería. Entonces, para que vean la gente, que no solamente es como tal subirse al caballo, o en este caso a las mujeres a las que vamos, y ya listo. Entonces, fue muy importante y un logro, pues imagínate, que va a perpetuar la charrería prácticamente para toda la vida. Así es. Muy bien. Pues bueno, ya para despedirnos, a mí me encantaría que hicieras algo muy mexicano. A mí me encantan los guacos mexicanos. Te la amo. Tú tomas un charro, tú tomas un charro. Débeme hacer un guaco mexicano. Mira, vas a decir, te lo voy a quedar a deber. Yo como buen charro mexicano, todo el mariachi del mundo, todo eso, pero pues de vocecita. Bueno, no lo debo. Creo que las mujeres, hoy en día, hoy en día, y como va la par ya el hombre y la mujer, y como buena compañera de los charros, yo creo que las mujeres no pueden quedar atrás. Como buena compañera tuya, te digo que estoy igual. Muy bien. Bueno, pues fue un placer tenerlos en este programa con nosotros. Y quisiera comentarles de nuestra red social, conmigo es de Instagram, arroba Cheyeno Oficial. Arroba Charros de Jalisco. Ojo, no confundan los beisbolistas con los charros. Y arroba Rancho Los Olivos. Bueno, Gabriel Sánchez, Valeria Polido, muchísimas gracias. Y recuerden, reaccionar, comentar y compartir. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro programa ¿Cómo soy en el amor? De acuerdo a la numerología. Y aprovechando los invitados que tenemos el día de hoy, que gracias, Kari, que nos mandaste a Gabriel y a Vale, vamos a continuar con este tema interesante de... ¡Ja! Ya está, ya está el mecanismo de defensa total. ¡No, no me mandan a beso! Estoy relajado, estoy relajado. Flojito y cooperando, no pasa nada. Quiero ver que el cuerpo diga exactamente lo mismo. Bueno, este... ¿Qué pasa con el amor? Vamos a sacar una carta que tiene que ver con la energía que les van a mandar ahora a los ángeles de consejo con respecto al día de hoy. ¿Ok? Entonces, Gabriel, Vale, ¿quién va a querer pedir un consejo? ¿Quién está pidiendo el día de hoy un poco de guía? Santo, ¿nada más la saco? Nada más la saco. Como buen caballero y buen charro, las damos primero. Así nada más. Sí, ok. Lo abres, preguntas. Muy bien. Vale. Ok. El Arcángel Jofiel te ayuda a poner orden en tu mente. Realmente recibe esta luz amarilla y deja que él te ayude a encontrar la verdad. Sus intenciones son de solucionar y aclarar tus pensamientos, ¿vale? Ok. Interesante. Muy interesante, ¿por qué? Porque esta luz amarilla te ayuda a eliminar el miedo, a darte claridad para ver con mucha más luz lo que está pasando, sobre todo en tu mente. ¿Te has sentido? Sí, claro. Totalmente. Oigan, y entonces, aprovechando que están aquí para el Día del Amor y la Amistad, ¿qué van a hacer este 14 de febrero? ¿Qué planes nos proponen? Pues nada, vámonos a la charreada. Sirve que los que tienen su charra o no, allá pueden conseguir y el chiste es festejar el amor, pero muy mexicano, con la charrería. Los invitamos de veras. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? En la Catedral de la Charrería, que es Lienzo Charro, Jalisco. Muy bien. Está ubicado en la avenida Dr. R. Michel 577. Estamos prácticamente en el centro histórico. Si no tienen carro, en el transporte público llegan sin problema. Y va a haber tres charreadas en el día. En la mañana, en la tarde y en la noche. Jueves, viernes, sábado y domingo. Oye, y bueno, por favor, díganme si de verdad nos vamos a encontrar guapos y guapas como ustedes ahí. No vayamos a ir con la expectativa elevada y de repente van a decir, yo quiero reclutar un charro o una escaramuza como vale. Y de repente dices, no, ¿es un buen lugar? No, claro que sí. Sí, sí, claro. Yo sí creo que lo mejor que hay en Guadalajara está ahí en el lienzo. Sí, sí lo creo firmemente. Nada más vean. Miren, a ver. No, claro, gracias aquí a la compañera. Igualmente vean, vean, y además, digo, porque a lo mejor van a decir, ¿cómo que ahí en la charreta? Sí, el traje de charro no solamente es vestimenta, o sea, los valores que uno le inculcan es de respeto, amor a la mujer, disciplina. Entonces, yo creo que si de veras quieren una pareja bien, no hay como que ir a la charreada. Así, Chon, muy importante, Gabriel, porque el tema de reclutar pareja no solamente tendría que ser de forma, sino también de fondo. Tú puedes darte cuenta de cómo es una persona en el mínimo detalle de lo que haga, de cómo se comporta, de cómo trata a las demás personas. La charrería es un deporte hermoso que tiene que ver mucho con lo que acabas de decir. Construye el carácter, la disciplina y el amor por lo que hacen. Y eso dice muchísimo para reclutar a una pareja ahí, ¿no crees? Mira, totalmente, y más en estos tiempos que estamos tan carentes de valores, yo creo que es una buena oportunidad de hacer algo diferente, de buscar en lugares donde a lo mejor uno nunca imaginaba, pero vale la pena, vale la pena intentar. Así es, mira, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es la definición de locura. Y en este año que estás de cambios, también, ¿por qué no el que vaya alguien que esté fuera de tu contexto, que a lo mejor no ha tenido nunca un acercamiento con los charros, con este deporte, que le empiece a gustar y que se empiecen a involucrar también, ¿no? Que luego son los mismos, ya es un clan. Y al evento que acabas de mencionar, hace un momento en el segmento con Chayeni del Teatro de Goyado, terminan siendo los mismos y ya se saludan casi primo o prima, etcétera. ¿Cómo reclutar o cómo llamar la atención de gente que a lo mejor nunca ha tenido un contacto con ustedes? Mira, primeramente, gracias a ustedes y la difusión para que gente nueva vea lo que son las tradiciones, lo que es lo mexicano, para que vayan y estamos con las puertas abiertas, pueden ir y con mucho gusto formar parte, ¿por qué no de la familia? Porque sí se hace una hermandad, sí es una familia, porque compartes gustos, la pasión por lo mismo, valores, entonces estamos abiertos, nosotros encantados de darles a conocer ahora a los jóvenes lo que es lo nuestro, lo mexicano, lo que es la charrería. Aquí Valeria no me dejará mentir. Sí, claro, por ejemplo, yo tengo conociendo a Gabriel 15 años de mi vida y sí realmente somos una familia y siempre vamos a estar abiertos a que cualquier persona venga, aprenda y pueda ver todo esto que nosotros hacemos, que realmente es nuestra pasión, compartirlo y hablando de lo que decías, de las personas, cómo son, yo de verdad, los charros y las escaramuzas, es amor y admiración por completo, por algo muy importante para mí, que es cómo tratan a los caballos, para mí el trato con los animales es muy especial y dice mucho de las personas, entonces creo que también es algo a considerarse. Fíjate qué importante, ¿no? Lo que acabas de comentar, Vale, de cómo es que te vas permitiendo conocer a las personas, por lo que ellos aman y también tener un contacto con ellos. Me da mucho gusto que ustedes estén aquí hoy porque estoy segura, y te voy a tomar la palabra, Gabriel, de ir con reportajes especiales con Checheny, con Kari o incluso a título personal me encantaría vivir la experiencia de estar ahí en un lienzo y de tener esa parte de lo que es la inclusión, de lo que creemos que es el pertenecer a un grupo se vuelve como algo único y especial, ¿no? Entonces, el sentirte que pueden acogerte, abrirte como fan, como incluso escaramuzas a muchas de las niñas que podrían estar interesadas es parte de lo que ahora como humanidad estamos buscando. ¿Estás de acuerdo? Pero ya dijiste, claro, cerrado. ¿Claro qué? No, cerrado, están las puertas abiertas. Incluso invitamos a todas las niñas y niños que quieran aprender la charrería. Están las puertas del lienzo abierto. Gracias. Para que gusten, cuando gusten ir. Oye, y también que regresen, que nos sigas platicando este deporte porque veo que te has documentado que sabes de historia, que sabes de todo este tema y que, ¿vale? Nos siga platicando cómo es el ser una mujer que se enamora de un charro. Si hay mitos, leyendas sobre el machismo, si en realidad tenemos una gran oportunidad de aprender de ellos también. Pues, como tú dijiste, que lo descubran las próximas semanas, en los próximos reportajes, a ver si es verdad o mentira lo que se dice. ¿Verdad, Tomita? Si les gusta, reaccionen, comenten y compartan este programa. Y, por favor, síganlos en sus redes sociales, les suplico que estén en contacto con ellos porque son hombres y mujeres de valores, de disciplina, que le hace falta mucho hoy a las nuevas generaciones. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, para que nos visiten ahí en las redes sociales, arroba charros de Jalisco, no los beisbolistas, charros de Jalisco. Dale, Luis, estás haciendo una publicidad a los beisbolistas. Bueno, no importa, para la gente que vea. Totalmente. Sí, nosotros estamos como arroba rancho a los olivos, igual con los brazos abiertos para cualquier niña que quiera interesarse en este deporte, están bienvenidas. Qué linda, gracias. Y han tenido, hablando de los charros de Jalisco, los beisbolistas que les mandamos un abrazo, ¿han tenido contacto con ellos? ¿Les ha tocado lanzar la primera bola, por ejemplo, en alguno de los...? No. No, pero fíjate que esto que estás comentando no está mal. Les mandamos un saludo. Y sería bueno hacer una sinergia, que nos invitan a lanzar la primera bola y nosotros a que se les suban al caballo a hacer ahí una suerte. Estaría increíble. Oye, ¿te parece que vamos gestionando eso para que los charros de Jalisco vayan con los charros de Jalisco a lanzar la primera bola en alguno de sus partidos? Sería espectacular. Totalmente de acuerdo. Me encanta. Entonces, por favor, Valeria, comparte cuáles son tus redes sociales y Gabriel también. Arroba charros de Jalisco, no se olviden. Arroba rancho a los olivos. Y, ¿están interesados o no en saber cómo suena el amor de acuerdo a su numerología? Yo no los veo como muy listos. No, sí, venga. No, 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 no. Miedo no, a ver, para nada, a ver. Miren, porque son mis invitados especiales el día de hoy, gracias a Karina Ferrell. Vamos a hacer una sesión única y especial con ellos de cómo suena el amor de acuerdo a la numerología. Gabriel, como te había platicado, ¿qué día? Nueve de enero. Bueno, de entrada, para Gabriel este año, según la numerología, es de cambios, es de moverse. Facilita mucho el tema de la comunicación y te va a ayudar mucho para moverte en otros foros. ¿Ok? Y miren, estás empezando muy bien el año, vas a continuar así, que te des a conocer, que hagas cosas diferentes, porque acuérdate que seguir haciendo lo mismo es la definición de locura. Y en el amor, las personas que nacieron en un nueve y con la combinación del uno, es que tienden a ser muy intensos en sus relaciones, tanto que a veces terminan resolviendo situaciones que no son de ellos. En miras del amor, hacen cosas como que a veces parecen ser de sacrificio. Aunque ellos dicen, lo hago por amor, de verdad a veces pueden dejar de hacer cosas por ellos, para los demás. Tiende a ser líder, independiente, y entonces la mejor manera de perder a un número como él, es pues intentar coartarlo en su libertad. ¿Sin palabras me has dejado? No, 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 es que sí tienes mucha razón, sí, sí me encaja lo que estás comentando casi casi en todo, sí tienes razón. Qué impresionante. ¿No está contratado para que diga que sí? No, 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 claro que no, claro que no. Vale, ¿estás lista? Sí, estoy lista. ¿Qué día naciste? Soy del 25 de noviembre. Muy bien. Vale, para ti, este año personal es un año para poner orden, ¿ok? Hay que definir cuáles son tus prioridades, tus objetivos y tus metas, y si lo puedes hacer por escrito, muchísimo mejor, porque eso te va a ayudar a tener como una idea clara de cuál es el plan que vas a tener este año, porque es diferente al que has estado trabajando el año pasado, que era más de diversión y más de relajo. En este caso, Vale, en relación al amor, es una persona que no es tan demostrativa a nivel visual, a los ojos del mundo, en cómo es el encariño. O sea, los abrazos, los acurumacos, los besos, no son exhibicionistas, detestan eso. Y le importa el tema de la pareja, pero también es muy de respetar sus espacios. Los números siete son artistas y a veces les decimos que son autistas. Sí, pero sí creo. Muy a pesar de ellos mismos, parecen ser personas muy alejados o distantes. ¿Por qué? Porque son como muy bellos, y bueno, ahí la muestra, pero también son como muy recatados, ¿ok? Entonces son analíticos y hay que evitar como sufrir más por lo que imaginas que por lo que realmente sucede. Entonces no de manera aislada te sale una carta. Hay que empezar a tener claridad este año, poner objetivos, trabajar bajo metas y ponerte en este año, de verdad, muy importante empezar a trabajar en cosas muy concretas que quieras tocar, ¿ok? Los invito para que continúen en su programa Frequency, para que nos acompañen nuevamente, las veces que quieran ustedes, están invitadísimos. Y por favor, si les ha sentido esta información, reaccionen, comenten y compartan. Muchísimas gracias, yo soy Marichely Romero y nos vemos en el próximo programa. Gracias, ¿eh? Hombre, de nada, a ti. A ti. Por favor, regresen pronto.